¡Suscríbete al canal! 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 Y el fin del mundo, arriba chicos, somos segundos. Fancas es el segundo, también es el campeón. Lusimos en la calle, nos limpa el corazón. Ganamos y perdemos, lo bueno es competir. Pero seguimos juntos, unidos hasta el fin. Cebochita su campeón, Cebochita su campeón. Sigue. Espartaco, ¿qué es? Carvellano, mirá. ¿Quieres lo que tiene, muchachos? ¿Qué es ese? Contigo olvidar en su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé, yo solo me basto. Quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Un argentino en Nueva York. ¿Qué es esto? ¿El tema de Natalia Rey o no? Natalia es. Ay, qué bueno se llenar, pero tus emociones. Ay, yo te lo sueño es hacer las canciones. Y sentir que estabas en el momento. Y Franchela, ahí viene. Yo te estoy cantando. Ay, que sí, que sí. 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 Dime que sí. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé, yo solo me basto. Quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Muy bueno. Vamos a la bolsa. Primer bloque de Se los va a tener el show. No, 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 no. Ya viene la cámara intrusa. La nena le presenta a su novio a papá. No, Marcelo. Es situación, por Dios. ¿Qué hemos visto? Uno que tiene hijas, por Dios, que ese día no se le junta. Marcelo, por favor. Falta poco. ¿Qué falta poco? Mica tiene 10, va a cumplir 10. Pero falta, nene. Mica, aguántalo hasta los 30, por favor, te lo pido. Son 20 años, hija. Candes son 22, a los 30, te lo permiten. Bueno, vamos a lobo en chistes. Yo soy un tipo súper abierto. Bueno, vamos a la bolsa. Cámara intrusa en el próximo bloque. Y no se pierdan este domingo a las 22 por Telefe, los World Music Award 98. Con las presentaciones de las Spice Earth, los Backstreet Boys, Luis Miguel Hanson, Gloria Estefan. Este domingo a las 10 de la noche. Vamos a la bolsa. Dale, ya volvemos. Enseguida seguimos con el show de Video Match. Las remeras del Mundial de Budweiser. Lo casazo. Lo casazo. Venimos. Seguimos con el show de Video Match. Tengo otro bloque que arranca aquí en el show de Video Match. No te pierdas la súper promoción. Eso. La vez que he pasado, ya me llevé cinco. ¿Ya tenés cinco? Cinco. Paso como cargo siempre en eso. Sí, cinco. Me encanta pasar por la... Está todo el mundo en las servicios servicios. Eso, eso, eso. Sí. Tenés tu camiseta de la selección. Junio es el mes de las camisetas en eso. Muy bien. Ya lo decidimos. Pasá por una ESO y cada 10 pesos de combustible. Sí. Los lubricantes que cargues te dan un cupón. ¿Cuánto vale el tanque lleno de tu auto? 30 pesos. 40 pesos. Cuatro cupones de estos. ¿Con cinco cupones? Sí. Tirale la nafta y volvés. Ponés 10 más, te dan otro cupón más con cinco. Está bien. Le das 19 con 90 ahí y te llevas una camiseta como esta que es bárbara. Está bárbara. Esta promo es válida en Argentina y Paraguay. Hasta Martín Fierro fue y consiguió la camiseta de la selección argentina. Mirá. Carga por abajo, Martín Fierro. Sí. Cargó por abajo y le dieron cinco cupones. Mirá qué bien. Cinco. Atención, todo el mes de junio la promoción hasta cuando dura. Todo el mundial. Me dice Coltore que siempre tira así al boleo. Pero bueno, ¿está la gente de eso? Junio, tres meses. Hasta el 30 de junio me dice la gente Alberto eso y Daniel eso. La gente de eso. Bueno, gracias a la gente de eso. Bueno, llegó el momento de presentar la cámara intrusa a domicilio. Pues bien, ¿qué pasa? Situación terrible la de hoy. Yo me veo con 46 años y viviendo esta situación y... ¿46? Sí, yo también. Miren, el señor se llama Osvaldo Tigo. Tiene 46 años. Es un comerciante del barrio de Wilde. Sí. En las cercanías, en las periferias de la capital fe. La coca. Tanto buscar la palabra se trae. La nena se llama Silvina. Tiene 16 años. ¡Ah, es una criatura! ¡Brutillita de la torta! Pero, Marcelo... La nena es estudiante y un día le dice, papá, estoy de novio con un flaco que tiene más de 30 años. Vos, situación fea, porque vos como viejo querés que salga uno de 17 y se es medio... Así es mejor. Para que no se case. Bueno, este de 30, pero es medio salame el novio. Ajá. Y se lo va a presentar a la casa. Las jodas se la hacen. Damián, que es el hijo que está ahí, que mide como 2 metros con 20. Mirá, ese es el hermano de la nena. Mirá que... Mide como en la heladera de Pepsi, casá la medida del hermano, ¿no? Mirá, 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 hasta dónde llega, es impresionante. ¿Cuánto mide el hermano? Sí, tres metros mide el hermano. Damián, Teresa, que es la mujer de Osvaldo, y la nena le hacen la joda a papá. Pero, mire, van a ver el novio que es salame. Bueno, vamos a darle un gran aplauso al señor Osvaldo Tigo, a Teresa, su mujer, y a Silvina, la nena. ¡Bravo! ¿La nena de 16 años? Parecía otro de los hijos, Osvaldo, es un pendejo. Vamos a saludar a la familia. ¡Estrego a la nena, tío! ¿La nena tiene 16 años? ¿Cómo anda, mamá? ¡Cabe! ¡Cabezón! ¡Casen! Perdón, Mario, mire los ojos de ella. Casá los ojos de ella. Mario, para usted, que busca siempre... ¡Uh! A ver sus ojos, Mario. Igualito. ¡Che, cabezón! El hermano, entre nosotros, muy grandote. El hermano mide desde abajo a arriba, yo creo que estamos en los dos metros tranquilos, ¿eh? Mirá, mirá. ¿Me hacés el aguante? ¿Cómo? ¿Me hacés el aguante? ¿Qué aguante? Un par de golpes por esas hojitas. ¿Pero qué le vamos a ir a pelear al hermano? No se puede. ¡Nada, esta barba! ¿Sabés qué, cabezón? ¿Por qué no lo ubicamos en Chiquitita? ¿A quién? A la nena. ¿A la nena? A la chiquitita. Está más... Escucha al papá, que no es nada celoso. A Chiquitita te voy a dejar a vos. ¿Verdad que Chiquitita? Fue la idea de Claudio, ¿eh? ¡Qué gonca, por Dios! Bueno, ¿cómo andas, Baldo? ¿Bien? Perfecto. ¿Qué laburás? ¿Comerciante? ¿Qué haces de tu vida? Comerciante de transporte. ¿Automotor? Automotor. ¿Qué haces? Vendo repuestos de automotores. Ah, vendés repuestos. ¿Y te va bien? ¿Eh? ¿Lo digo? No, no, ya sé que no te va. Bueno, pero podés mejorar, Osvaldo. Podés mejorar. Hay tiempo todavía. ¿Y la nena cómo se porta? ¿Tiene una cara de buena? Es hermosa y buenísima. La baba, la baba, pues, Baldito. Por la madre, sale a la madre. ¿A quién sale? ¿Pero los ojos, perdón? Son del padre. No, no, la verdad. La verdad, mirá los ojos de Osvaldito. Por los ojos pasa a la madre. Pero la madre, sale a la madre. En la forma de ser. Los ojos de Osvaldito están niños. Es toda a la madre. Muy bien. Hasta a la madre también. No la maté a tu germo acá, por Dios, va. Hablo lo justo. ¿Se pelean después en casa? Si sigan allá a Wilde. Después los peleamos en casa. ¿Cuántos años he casado? 23. 23 años. ¿Y siempre el mismo amor? ¿Todo bien? Sí. Bueno, una mujer resignada. ¿Qué hace? Bueno, no se van a pelear acá. ¿Qué hace? No, esos ojos. No, no se van a pelear acá. ¿Eh? Bueno. Estoy como doble hoy. Bueno, está bien, está bien. Son terribles. Bueno, y la nena presentó al novio. ¿Situación? Te digo una cosa. Ese no es el novio. Bueno, fue una joda, ¿no? Está bien. No es que va a seguir saliendo con tu hija y la va a seguir buscando. Está encima de todo, estanca la ruta ese que va a la peluquería a cortarse el pelo. ¿Cómo? ¿Vos la peluquería a cortarse el pelo? No, 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 porque es pelado. Pero está bien. Bueno, Osvaldo está haciendo un chiste anticipado. Pongamos, por favor, la nota. Acá está. Primera parte de la cámara intrusa a domicilio. Le van a presentar al novio Osvaldito. Casá la cara de Osvaldo. Esas alegrías que... Arranca la cámara intrusa a domicilio, localidad de Huilde, provincia de Buenos Aires. El novio va a ser el bicho que es pelado. Más de 30 años tiene. Osvaldito es la víctima. Tipo de... De pocas pulgas. Son medio calentones. Un poquito. Un poquito. Ahí está el novio. Más de 30. Hola, ¿qué tal? Este es un amigo. Hola. Mira el amigo. Antiojo. Elista. No sé. Algo con maravarismo y esas cosas. Algo con... Te conocés en la playa. Ah, yo artista. Sí, sí. Artista de la playa. Paso la gorra y esas cosas. Y ahí no consigo... Salud. Salud. ¿Qué tal el laburo? ¿Qué tal? Me llamo Juan. Ah, Juan. ¿El trabajo? Bien. ¿Eh? ¿Está duro, no? ¿Está duro? No te voy a... ¿Qué laburo? De información. Ah, de información. ¿De qué? ¿Qué te da? De automóvil. Ah. ¿Para qué? ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Por qué te reís? ¿Por qué? No, nunca había conocido. ¿Hasta la respuesta no? No entendí. No, no. No, no. No querés que... No, yo te vi pasar buscando la dirección. No, no me había dicho que tenía nada. No, no. 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 No, yo me hago mierda de las manos con los martillos y todo eso. Yo busco esa más delicada, de sanidad, todo eso. No, amiga, andá con la grasa y todo eso. No me gusta nada. No me gusta para nada. Te lo ensucié la ropa. No, muy bien. Ah, está todo bien. ¿Quiere decir que le gustan los trabajos delicados? ¿Está en seis pines igual? ¿Está bien? Sí. Está bien. Muy bien. A ver. Cada uno con sus cosas. ¿Está acordando? ¿Podríamos hacer un ajedro? ¿Eh? ¿Qué ha dicho ahora? ¿Ya lo he conocido en la playa y después cuando van a ir a las manos a pegar? ¿Cuán Pablo? ¿Cuán Pablo? ¿Cuán Pablo y Georgina? ¿Qué pedo que agarraron los dos? No. Vos también estabas media, media, media. Vamos, que no, que te tuve que llevar la moto a tu casa. A vos, sí, a vos te abrilabas los ojos, ¿cierto? Es impresionante. No. Dale, dale. ¿Qué te lo hacemos? Dale. ¿Qué haces eso? ¿Y vos? Yo viví en Villagese, ella mismo. ¿A vos vivís en Villagese? Sí, vivo en Villagese y con la carpa, tengo una carpa y una moto. Y yo alcorro, así, en una mar de plaza, en una mar de plaza. Yo la he encontrado ella fumando un par de veces y le dije nada. ¿No lo sabías? No, no. ¿Qué fumo? ¿Que la viste fumando? No, no. Por lo que lucha por... Es imposible. Y yo pongo para mano. Tomando no te puedo. Fijate que no te veo prendido. Ya la gretiada es impresionante el novio. Y el padre que pone las manos en el fuego por la hija. Totalmente, cualquiera pone las manos en el fuego por la hija. ¿Nunca fumó? Por eso te jugaste la vida ahí. ¿Y algún pedalín no? Son cosas de ella. ¿No? ¿No tomás tampoco? No, no, no. Acá adelante me para de qué quería decir. Pero bueno, pongan la segunda parte porque mire. Se va a seguir poniendo mal el amigo Osvaldo. Pone segunda parte. Dale, vamos. Todo. ¿Y vos qué hacés por estos juntos? Ahora? No, habíamos quedado con ellos que nos íbamos a encontrar acá en... no sé... ¿Ya te vas para el norte? ¿Ya te vas para el norte? ¿La semana pasada la trajiste? ¡Vamos! ¡Ah, vamos todos! Disculpadme que me arreglé por la balagra. Me dan risa. ¿Quién? Mi hija. Si no me dice nada, mi hija va a ser donde yo quiero. No donde yo quiero todavía. Bueno, pero yo ya te lo iba a decir. ¿Y si te hiciste un plan una cosa que no la veo? ¿Que no te has comentado por qué? Pero no, ahora, no sé. Yo te respeto, Marc, con todo gusto. Está bien. Bueno, pero yo, bueno. Sí, vos quedaste algo bonito. ¿Nosotros? Sí, si ustedes quedaron algo, me parece muy bien. Bueno, entonces. Pero qué decido soy yo. Eh, Semana Santa, tu hija viene conmigo. Ah. ¿Y yo no dijiste que venía conmigo? Ah. Porque querés ir con tu papá, te va a borrer. Si te va a borrer con tu hijo, te va a borrer. Él te va a llevar a pescar y a no sé qué. ¿Dónde parás? No, me agarró una. Ah, mirá. Ya. La autora, te va a borrer, se me había olvidado. La autora es mi pibe. Ah. Ah, ¿tiene un hijo? ¿Lo verás? ¿Sabés cómo? Cada o tanto me preguntan por vos. ¿Está muy bonito? Ah, me agarró. Un besito. Sí, le besito. Siempre me preguntan. Sí, 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 sí. Sí, claro. Qué linda. Y una nena. La nena. Rocío. ¿Tiene dos hijos? Bueno, ya no se caga tanto. Viste que antes se cagó y se me agarró. Ahora, ahora, más o menos. Se calmó un poco. ¿Sabés dónde eres? La cerveza me está haciendo miedo. Acá la junta, por favor. El Faso me está matando. Bueno, chau, Mari, chau. Bueno. ¿Era para mí? No, era para mí. Ah, decíle que estoy encarcando, ¿por qué pasa? Querido. Bueno. Bueno, tengo que ir a morfos todavía. Para descubrir hablar con vos. La birra y la mortadella son el resto. ¿Esto? No, no, no. Macho. ¿Qué? Esto es una casa. Y por empezar, va a ser toda mala palabra. Ah, perdón. ¿Qué? Unas guanas. ¿Cero? Bueno, pero usted le puede escapar a cualquiera. Si le puede escapar, es una cosa. Yo, acá. Es mi manera de hablar, qué sé yo. Es que yo, acá, no lo acepto. Acá, si tu manera de hablar. Con las cuentas de acá, a la calle, y hablás todo lo que vos quieras en la calle. Acá. Muy bien. Es la casa de... Es la casa mía. ¿Pero se vio dónde? Acá me lo llamo. No sé si te las juntas. La vida de ella. La mando yo. Ay, pero... ¿Lo entendiste? Y esta casa, la mando yo. Opa. Y acá se hace lo que yo digo. No lo que... Todo lo que quieren. Opa. La mala palabra, acá, no lo vas a hacer esto. Yo le dije una palabra. ¿Querés que te la vuelva a repetir? Escuchame. ¿No te parece que es una persona educada que entra en una casa, cuadra, cheque, se tiene que limpiar el culo, ¿qué? 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 El culo se está por la cadera. Eh, guarda con la cagada. No, papito. Te has equivocado. Yo vine acá para... Primero para hablarte de si vine, porque nuestra idea era irnos a vivir juntos, ¿eh? Si nos vivimos juntos. Primero, ¿qué da tenés? ¿Cállate de vos? Cuidate, no. Disculpame. La voz, 33, no. 33, mi esposo, no. 33, papá, son una hija grande. ¿Sabés lo que hago? Omar. No, no sabés lo que hago. Yo también tengo una nena de 12 años. Y hoy tiene 5. ¿La otra vez no tenés casa? ¿Eh? Casa. No, carpa. Me parece que tengo que estar en casa. Escúchame, hay una cosa que yo la tengo bien clarita en la mente. El que está casado, casa quiere. Y se queda en la casa. Bueno, pero yo no tengo casa, tengo carpa. Le armamos la carpa ahí en el patio. ¿Vos te crees que esto es un conventillo? ¿Vos te crees que viniste? ¿Vos te crees que viniste a un conventillo? No, pero yo... ¿Vos te crees que yo tengo la edad que tengo? Laburando de los 14 años para tener todo esto. ¿De los 14 años? ¿Vos te crees que yo tengo todo esto para tener una carpa y una moto? ¿Y criar dos hijos? ¿Vos, nene, estás muy equivocado? La verdad que estás muy equivocado. Caes en una casa que me parece que no funciona. Pará, Omar, no es para tanto. Por empezar me llamó Vato, no te lo digo más. Hola. Listo. Bueno, escúchame. Si se caga, no le dé más el puré de ese... Listo, bueno, listo. Escúchame. Nene, escúchame. Ya te lo dije. Ya te lo dije. Por empezar, cuídate la burbita. Y si se me está cagando la nena, ¿qué querés que le diga? Haces un favor. Te retirá de... No, pero si yo me voy, no lo voy a conseguir. Te retirá de... No, no lo voy a conseguir. ¿Vos querés? No, porque no te quedas con el... No, el preguntar si dice que sí, me dice que me va a ganar. Vos te vas para afuera, porque ella la manda. Ah, no lo voy a conseguir. ¿Te crees que estás muy desubicado, papito? No, es que después no entendí. No, desubicado. Ya te lo dije, me llamo Ubaldo. Opa. Ya me llamo Ubaldo. Ubaldo García, ¿cómo te llamas? ¿Entendiste? Bueno, te levantas y te la tomas. Si me voy, me voy a conseguir. Si me lo mando la conta, estoy levantado de las 5 de la mañana. Estoy podrido de todo el día. Y te tengo que aguantar a vos. ¿Quién congo sos? ¿Cómo que sos? ¿El novio del vino? ¿El novio o Magoja sos? No. ¿No es consequina vos? ¿Y cómo le dice que se Magoja a mi papá? ¿Quién se me va a conseguir? Así que por mí, te levantas o te vas. Bueno, me voy a conseguir. Te levantas, me haces el favor, querido. Ay, pero tú, Horacio no entiende nada. Así no me acuerdo nunca. Es que no te vas a poner nunca de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Te levantas y te vas, me haces el favor. ¿Por qué, Horacio? Me haces el favor. Pará, pará. Pará, pará. 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 Venía la piña. ¡Hacelo! Sí, sí. Venía la piña. Felicitaciones por la compañera. Eso lo grabó después de un ratito. Es lo único que no me pueden tocar, la nena. Venía la piña ahí, ¿eh? ¿Le ibas a pegar o lo ibas a empujar o lo ibas a hacer? Es que no estaba mi cabalín, ya no veía más nada. No lo veía. Pero Horacio, pero escucháme. No empecemos. No empecemos. Vamos, va. No, pero venía calentito, no te hagas el... No, para nada, estaba calmado. No me viste calmado. Bueno, muy bien, Osvaldo, estabas caliente, por favor. Por favor, ¿estaba mal o no? Sí, estaba mal. Es calentón. Yo dije, así él calienta, le decía a los muchachos, pero este lo calentó a mil. ¿No es de calentarse? Mucho, mucho, no, lo calentó, lo calentó él, a mil. Es lo más tranquilo que hay. ¿A qué edad creés que se va a casar la nena? La verdad, vos, ¿a qué edad desearías que tu hija entrar a la iglesia? A los 21. Ah, bien, muy bien, bien, Horacito. A los 21. Bueno, vamos a entregarle los premios acá al amigo Osvaldo. Se van de viaje, porque la gente de Solanas, con su cadena de intercambio CRCI, te regala una semana de estadía en México. Con Solanas CRCI, ser dueño del mundo. Además, volás por Aerolíneas Argentina, que es la mejor compañía aérea, con sus vuelos directos a México a través de Firenze Viajes. También te entregamos la tarjeta CISCAR, que es la mejor asistencia en viaje, que te soluciona cualquier inconveniente. Y la gente de Ventura, que además tiene una oferta barba, que es la barropa es automático. Ana, vos que me preguntabas, 499, te lo puedo sacar. Y si lo compras ahora llamando al 779. ¿Será que voy a buscar el teléfono? Te llevas otro electrodoméstico de regalo. Voy a hablar con el teléfono y vengo. Bueno, ¿qué electrodomésticos quieren para la casa? Dos pueden elegir. Una heladera de tres fríos. Una heladera de tres fríos. Uno dijo tres fríos, todos los programas piden tres fríos. Una heladera de tres fríos, la gente de Ventura te la regala. Y vos, Osvaldito... Mirá que bueno, una cocina. Y una cocina. ¿Y vas a cocinar vos? Le vas a hacer que cocine tus germos. Cocino yo. Muy bien. Y una cocina para Osvaldo. Y para esa le vamos a entregar algo chico, un pequeño souvenir que lo podemos regalar. Una alfombrita para el baño, mi amor. ¿Por qué, viste, te mojo todo el baño cada vez que me baño en casa, Osvaldo? Viste, para que no se meca chinga. Después lo hablo. Esa va a elegir un regalito más. Una televisión 29 pulgadas. Y una televisión 29 pulgadas. Le damos un gran aplauso a Osvaldo, a su mujer. Sí, Osvaldo. Un saludo a Esperanza Santa Fe. Un beso a Esperanza Santa Fe. Chao, Osvaldito. Gracias. Gracias. La verdad, nos hiciste. Estaba una alegría más grande de nuestra vida. Gracias. Nunca lo esperaba. Gracias, Osvaldo. La verdad que esto es un recuerdo que te emociona en todo y todo el barrio está emocionado con este programa y estamos todos locos por esto. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, además, por el sentido del humor y por la buena onda. Gracias a vos y a todos los muchachos que la verdad que fueron una barbaridad. Gracias, Osvaldito. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, mi amor. Vamos a la pausa. Gracias, Horacio Paulini, que estaba por acá, Horacito. No sé dónde está Paulini. Qué grande, Horacio, que se va al Mundial. Qué grande, Horacio. Gracias, Boulevard Shopping de Adrogué y gracias a la gente de Gat y Video. Vamos a la pausa porque hay un montón de notas y enseguida el programa de Antonio Carrizo está espectacular, ¿eh? Vamos, dale, vamos a la pausa. Enseguida seguimos con el show de Videoban. Con las remeras del Mundial y de Batweiser. Pablo y Pacho, que se van a Francia, que están tan contentos. Vamos a la pausa. Así, de paso, de rato. Seguimos con el show de Videomatch. 15 minutos faltan para las 11 de la noche. Argentina ya está en Francia y muchos ahorristas de la supercuenta ya están preparados para viajar. ¿Se acuerdan que se lo decía? Llamá a tener la cuenta que vas a tener el superavión de Banco Río. Es verdad, es verdad. Bueno, pero todavía estás a tiempo de abrir una supercuenta y participar en el último sorteo para viajar al Mundial el 14 de junio, ¿eh? Con un amigo con todos los gastos pagos. ¿Abrir tu supercuenta con 200 pesos en cualquier sucursal del Banco Río? O llamando ahora mismo al 341-3333 desde Capital o al 0800-23344 desde el interior. La gente de Banco Río pone aviones charter para ir al Mundial de Francia. Y vos con 200 pesos podés viajar. Mames, espectaculares. Bueno, estamos escuchando la música de Guillermo Franchel y Natalia Oreiro de la película Un Argentino Nueva York. Récord de asistencias para el cine argentino de público, 620.000 personas. Ya vieron la película de Guillermo y de Natalia Oreiro, ¿eh? Se estrenó en Uruguay a sala llena. La gente aplaudió de pie a los protagonistas, ¿eh? Así que es una excelente película para recomendarla para toda la familia. Estuvimos con Guillermo Franchela, con Natalia Oreiro. Estuvieron Digo y José María. Récord para el cine argentino. Los hombres sexys de este momento. Acá estuvieron Guillermo Franchela. Hombre, sí. El hombre y la mujer. Acá estamos. Gracias, Estudios. Esta película está batiendo todos los récords de taquilla. Ya la vieron más de 620.000 argentinos en nuestro país. Y claro, porque estamos en Argentina. Y estamos con sus protagonistas, con Guillermo Franchela y con Natalia Oreiro. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Muy contentos. Con ti, ¿no? Un argentino de Nueva York, un exitazo. Qué arte, qué divino. Ay, mi amor, ¿qué es esto? Está buena, ¿no? Estoy mirando estas fotos y unos culos que no se pueden creer. ¿No hay tuyas? Perdón. Porque veo que también estamos. No, no, no. Con un surtido, una foto como aquella, ¿no? Me gustaría tener la Zapi. Vengo a comprar un par de fotos acá. Bueno, perdóneme. La mano, la mano. ¿Qué? No, la mano. Segundito. Él es mi papá, me puede tocar lo que quiere. Sí, es el padre. Ah, sí. Acá hay casos. No, ¿qué? Viste, Mauro Vial, esas cosas. Silencio. Perdóneme, señor. Estamos trabajando en la Estudación de Notas con dos grandes. Ya sé quiénes son. Ya sé quiénes son. ¿Quiénes son? Franchilla y Horario. ¿Nathalia? ¿Horario? Horario. Por favor. Bueno, hablemos del exitazo de un argentino en Nueva York. Bueno, un récord, como decía, 620.000 en las primeras dos semanas. Lo que no quiere decir es que les haya gustado. ¿A quién? Que hayan ido a la gente. No, no, no. ¿Cómo es que? 620.000 fueron. Ahora, si les gustó, habría que hacer un testeo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué? Es que sé yo. ¿Vos la verás? ¿Ves una película, no? Sí. Ah, yo fui. ¿Y? Tenía un apolillo varón, me quedé apolinado. No, no, no. La vió toda, me imagino. No, me dormía un rato, nada más. ¿Qué parte? Un rato, cuando mandaba. Cuando viaja a Nueva York. Ah, cuando... ¿Pero qué? En el principio se quedó dormido. Y en el principio la película había... ¿A los 10 minutos? A los 10 minutos viaja a Nueva York. Hubo una música teno, porque él dirige una banda y ahí empecé a remolonear. ¿Cómo para remolonear? Me había tomado un poco de moscato, reconozco. Se quedó dormido enseguida. Sí. Una cosa que yo me interesaría saber, ¿van a porcentaje o tienen un solo...? ¿Qué tienes que ver eso? ¿Qué tienes que ver? ¿Qué tienes que ver? No, pues, un mínimo pantalón podríamos encontrar. O se paga después de un año. Basta, silencio. Por lo menos un pitucón, algo, ponésle. ¿Cómo se usa? ¿Todo roto? Sí, de paso toca. Tocó el muslito. Tocó el muslito. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, no te parás en la película. No sos, guarda voz. No sos, es el padre. No sos el padre acá, de verdad. El nori es un pantalón que me trae suerte. Lo usé en la película y a partir de ahí, nota que hago, nota que me pongo el pantalón. ¿Lo lavaste, por lo menos? ¿Una vez? ¿Cuánto tiempo conviviendo en Nueva York juntos? Dos meses. ¿Y el Charri? Charri fue, Charri fue. Una semana estuvo Pablo, una semana estuvo Marinés. ¿Y cuánto estuvieron? Dos meses. El hipo, ¿cómo es? ¿Qué habilitar con la voz? No, una semana, ¿no? No, silencio. Y seguro que fue la misma semana que coincidieron. ¿Cómo es esto de ser un galán que, bueno, evidentemente lo seguís siendo? A ser padre de Natalia Olegio. Más Roberto galán, ya parece este. ¿Cómo es Roberto galán? Dos canas más ya está más para Roberto que para galán, decime. Muy bien, Bupi Goldberg, que se haya apestado para esa pelotude. ¿Qué hizo? No, pero primero que no hice una pelotude. ¿Qué hizo vos, Cammy Goldberg? Si era una doble. Claro. ¿Y el chico le está diciendo que era una doble? ¿Burri Ale? ¿Burri Ale? ¿Burri Ale? Estuvo extraordinario con el gorrito. No, era un doble. Era un doble. No eran los actores verdaderos. Ahora falta que miran que no eran ustedes dos. No, no, no. Porque puede ser porque estaban fenómenos los dos tipos que actuaron. Ojo, hay tipos de bigotes de la pata. Capaz que ni de 10 de la bigote. ¿Qué, de verdad? A ver si era Thalía. ¿Qué talía? Hasta que cantó. Ahí me di cuenta que no era Thalía. Con la experiencia de haber cantado por primera vez. Bueno, no fuera. Y por última. No. Tratemos. Tratemos un poco. Paremos. Ay, que sí, que sí. Yo me inquirino por el que hay que no, que no. Por favor. Se me acerca yo, me estoy volviendo loco. Te digo de corazón. Ojo que lo respeto a Charly. No, Pablo. No, no. A ti la tengo que convencer de alguna forma. ¿Qué? 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 ¿Cómo tomas? ¿Cómo tomas? ¿Por qué los dos minutos te atacaste al medio planeta? Resulta que tomas de acá. Dos minutos con Natalia Orellano, boludo. Ponete y vas dos minutos. Graciela, la verdad. No, el tema que se escuchó es el tema de la peli. Lo hizo para la peli. Lo hizo la gente, los músicos. ¿Serrat? ¿Vintor Heredia? No, pero... Es que bien, hay más música. No, pero... Mira, escuché... ¿Sabina la escribió? No, escuché, los vientos eran de Gloria Estefan, el baterista era el de... ¿En serio? ¿Los vientos? ¿Por qué? Un tema al pedo, digamos. Faltó un poquitito, nada más. Va a cantar, ¿eh? Para nuestro público. La estrofa. Ay, que sí, que sí, que sí, ay, dime que sí. ¿Está? Qué bien, la verdad. Y hay un compact, ¿no? No canto nunca. Vaya, que tanto, tengo que cantar más. Hay un montón de gente detrás de cámara que no ha visto la peli. Un buen motivo para... Lo felicitamos a todos. No, no, no. Lo felicitamos a todos. Hay muchos motivos, hay muchos. ¿Qué se le estamos diciendo? Uno. Se van a entretener, se van a emocionar. ¿En qué parte te emociona? No, termina, que dice fin, al fin. Se me vuelve, arroba una zapis. La peli tiene todo, la peli tiene toques de comedia, tiene toques de sentimiento. Lo que no hay es mucho toque como hubo recién entre nosotros. No, pero hay que tener en cuenta, aparte, que en la primera semana recabaron más gente que Titanic. Eso es realmente importante. Ojalá que siga al mismo destino, entonces. ¿Por qué? Que se hunda, digo. ¡No, no! ¡Que se hunda! ¡Basta! Felicitaciones de serio por el éxito de la película y mándenle un saludo a Marcelo. Un beso enorme, Marcelo, muchísimas gracias. Sé que te ha gustado, que has hablado de la película, que te gustó, así que, bueno, te agradezco la buena onda. Un beso enorme. Lo mismo, muchas gracias. Bueno, chao, chico, hasta luego. Chao, chao, qué emocionante las palabras que dije. ¿Qué dijo a este que le gustó a Marcelo la película? ¿Te gustó la película? ¿Te gustó la película? ¿Te gustó la película? ¿Te gustó la película? Sí, ¿te gustó la película? Pero igual. ¡Anda! Un beso grande a Guillermo y a Natalia. Me encantó la película. Un beso grande a Guillermo y a Natalia. Bárbara la película. La película es para toda la familia. La vuelta de toda la familia al cine. Le mando un beso grande a los hermanos Pili y Hugo Belcastro. Sí. Esta semana presentaron la nueva camioneta. Está espectacular, ¿eh? Es su trooper, Marcelo. ¿Tiene una enana? Sí, cómo no. 38 lucas. Bueno, está bien. Qué bárbara. Tiene techo corredicho eléctrico. El Coltori ya se compró una. Asientos de cuero con comandos eléctricos, carefaccionados, compact disc, sistema de tracción electrónica con cambios a 100 kilómetros por hora, nuevos diseños y colores espectaculares. 38 lucas. A la gente de sus, más o menos, ¿cuánto vale Coltori? Un poquito más, ¿eh? Bueno, sí, tenemos 10. Vos sí que te forraste, guacho, ¿eh? Guacho, bueno. Sí, grande. Bueno, vamos a ver a estas chicas que son las Span Girls. No son las Span Girls. Hay una que se separó. Sí, Jerry. Anoche no pude dormir, me lo comenté. Me agarró una amargura. Sí, sí. La amaba yo a la gordita a Jerry. Porque bueno, parceiro, no era gordita. Medio lechonarda. Y colorada. La colorada me encantaba a Macalister a mí. En serio, me encantaba. Sí, se va a hacer. Y fue del grupo. Pero bueno, creo que las Span Girls tienen un tema. A ver, a ver de qué van a hablar. Acuérdense que son cinco travestis, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? Que si yo me voy del conjunto, el problema es mío. Entendé, ustedes no tienen por qué meterse. Si te vas a Macaferry, suerte, papá. ¿Y el equipo que hacemos, papá? Y poné las Criminoles, me bebiste. Yo estoy cansado. Pero si juegas de seis, Criminoles. Yo quiero crecer, loco, crecer quiero. Pablo, Pablo, pensá con el bolsillo, no con el corazón. Pabote. Arranca. Nos fuimos con la negra las dos gratis al León. Para eso nos volteamos al piloto del avión. Me crucé a Lendelón caminando por Niza. Y la tiene torcida como la torre de Pisa. Yo no sé si viajo porque han descubierto que en mi pasaporte figura Roberto. Yo me voy del grupo, pues mi paga es magra. Encima Marcelo se quedó sin Viagra. Yo sueño en París cruzarme con Belmondo. Que me invite un café y me la mande para el fondo. El vino francés, la verdad, es una roña. A nosotros nos gusta el Bianchi y vergoña. Estamos de promoción. Ya se enganchó Carminati. Si ganamos el mundial, te la lustramos gratis. Si Argentina no es campeón, tenemos premio Consuelo. Vos pagás la sopleteada y yo te pago el pelo. Poder tomar mate en Francia no es tarea muy sencilla. Le llevamos esta yerba y también esta bombilla. Me voy para la fija, me invitaron a un lanche. Si Dios quiere me transo el canuto de Abelán. Vamos todos a mi casa, yo invito a comer locro. Si te faltan ingredientes, acá tenés el choclo. Las Spas. ¿Se va o no se va? No son las Spas de Garceta. Son cinco flacos que laburan acá en Palermo, en la zona roja. ¿Esta colorada se va? Arturo a punto de irse a Francia. Mirá, el pasaporte. Cortame la música. A ver. ¿Bajo qué nombre? Adelante, sin música. Y ahora vuelve a entrar después. A ver. Mirá el pasaporte. Ahora lo voy a mostrar. A ver la foto de Arturo. Voy a ver si está vencido o no. Bueno, vamos a la pausa. Recuerden que el lunes es feriado. El 15.30 de un partido bárbaro de rugby en el Casi. Juegan los Barbarian de Inglaterra contra los Barbarian sudamericanos. Tengo acá entrada si quieren ir a ver el rugby el lunes. Pacho, ¿a usted qué le gusta? Perdón, hijito, ¿a usted le gusta el rugby? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Jugó al rugby usted? ¿En champañar? Dejáte de decir pavado, hijito. Bueno, sacále la... Bueno, gracias a Hugo Porta que mandó la camiseta de los Barbarian. Hijito, ¿te lo imaginás, hijito? En champañar, jugué, que tocáte con el champagne jugó usted. El champagne extra brut jugó. Tomáte la, hijito. ¡Eso! ¡Eso! Vamos a presentar la cámara que se llama Bienvenidos al Mundial. El programa que hicimos en forma trucha, simulando ser un programa muy serio. Sí. Bueno, contratamos tipos muy grosos. En la conducción, Ernesto Cherquiz-Bialo. Sí. Como cómplices, el Gallego González. El Cholito Posse está en esta cámara como cómplice. Mariano Dalalíbera. Y además pusimos un jugador que es un actor nuestro, el Facha Gastonari. Del Porvenir. ¿Flaco, Juan, El Porvenir? Nadie. Y dos o tres actores en la tribuna para tirarle, agretear al invitado. Hoy el que va a caer entró, lo agretearon tan mal. Dalalíbera es el móvil en París. Mentira, está acá en el obelisco, ya lo van a ver. Y el invitado cree que está en París y todo. Pero bueno, vamos a darle un gran aplauso al que cae hoy. Un gran amigo, muy buen árbitro. Se retiró en el 96 y hoy es periodista. Un amigo, la verdad es un amigo. Fuerte el aplauso para el señor Carlos Mastrangelo. El lunes empezás a laburar, mi amor, en verano del 78, en el 98 arrancamos el lunes. ¿A quién le dice? A vos, a vos, Marcelo. Pero perdón, perdón, yo le puedo decir algo. Usted a todas las chicas le encuentra laburar. ¿Usted trabaja acá en el canal? ¿Qué pone? ¿Pone gente en los programas? ¿Quién es su mano derecha acá en el canal? Gustavo Sánchez Levin. Yo soy el que maneja todos los violines de acá. Ah, el que maneja realmente... Yo creo que estoy al dope acá desde hace dos meses. ¿Cómo, cómo? ¿Usted cree que estoy al dope hace dos meses? Ah, no sabía que manejaba todos los violines del canal. De a poquito ya estamos arribeños, ¿oíste? ¿Y qué otros programas se vienen? Y se viene el show de Lorzay con mi suegro ahí. Y otro programita que toco el pito que hace él también. Ah, no sabía. Muy bien. Bueno, ¿cómo anda Carlos? ¿Bien? Que no se agarra. Yo soy peor que el otro drepa, ¿eh? ¿Sos el oso de la niña? ¿Cómo? Esta es la menor de mis tres hijas. Vamos, Caroso, entregue, Caroso. ¿Cómo Caroso? Preguntale cómo le dicen. ¿Caroso? Caroso. ¡Ah! ¡Mite! Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Tenés novio? No. No vamos en cana ya. Pará, pero qué terrible que son los padres. Vos, sí. Pero es Carlos. Están a vivir, mastrán. Están a vivir. Vamos a hablar con Micaela cuando tenga unos años más. Pero en seis años. Escuchame, en ocho años le faltan. No te quiero ver a vos con Micaela dentro de un par de años. Mirá que te conozco. ¿18 años no va a poder tener novio? No. Bueno. ¿Cómo? Ya tuve. ¿Y cómo se portó papá con tu novio? Muy mal. Me portó mal. Caroso, contale. Me hiciste la vida imposible. Vamos a ver este programa que se llama Entraste Mortal, ¿eh? No, vos sabés que yo dije, nada, no puede ser un dolobo, caen todos los dolobos ahí. Yo no voy a caer ni de casualidad. Y me hiciste, porque no me pierdo tu programa, y me hiciste caer, pero como un carlito. Yo dije, no puedo ser, y con Cherkibialo, yo dije, la hace Cherkibialo. Yo trabajo con él en Radio Rivadavia, haciendo los micro arbitrales. Digo, encima voy a un programa de él, y digo, a ver si... Yo veía la greta, y digo, ¿estos se están tirando conmigo los de la tribuna? Digo, le voy a dar un... Pero no quería, yo soy un calentón terrible. Digo, no, no, me voy a chivar como un loco. Digo, a ver si me raja de Rivadavia también. Digo, se va todo. No. Entonces la traté de manejar un poquito. Mire como las cosas que le dicen de la tribuna, y escúchenlo hablar al jugador del porvenir. El facha gastonari. Bueno, acá está. Siga, bienvenidos al mundial. Conduce Ernesto Cherkibialo, el que cae hoy Carlito Mastrán. Se lo me... Caroso, le dice. Arranca. Dijimos que era para hablar del mundial. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bienvenidos al mundial, señores. Muy buenas noches. Con grandes figuras del fútbol argentino. Les presento al Cholito Pozo. ¡Cómplice! El gallego González. Hola, Cholito. ¡Cómplice! Señor Carlos Mastrán, lleno. Muy buenas noches. La víctima. Muchas gracias por venir. Gracias. El joven de hoy elegido es Ariel Gastonari, del Porverin. Ariel Gastonari, el facha gastonari. Sí. ¿Por qué lo de facha? Bueno, creo que está a la vista, ¿no? Vale. La modesta. ¿Cómo te definís, Gastonari? Porque la gente sabe cómo juega el gallego González, la gente conoce a Cholito Pozo, la gente recuerda cómo dirigía a Mastrangelo, pero bueno, no hay muchos espectadores para el campeonato del ascenso. ¿Cómo te definís? Bueno, Gastonari es un jugador que creo que la gente del Porvenir ya sabe lo que vale, ¿no? Digamos, tácticamente soy un jugador que se mueve por la punta izquierda, que sería un once clásico. Me gusta, digamos, transportar la pelota siempre y cuando no se pijotee, ¿no? Y bueno, cuando puedo llegar y moverme entre los dos verticelarias, rotamos, ¿no es cierto? Digamos que para quien no te ha visto jugar, tuvieras que encontrar un parámetro. Bueno, digamos, yo no, eso lo tendrían que decir ustedes, pero como los periodistas no van mucho a la cancha a ver al Porvenir, por lo que dice la gente, soy muy parecido a lo que era Kempe, ¿no? Bien. Le damos la bienvenida a Mariano Dallalíbera, enviado especial. Muy buenas noches, Mariano Dallalíbera, enviado especial de Bienvenido al Mundial. En París. Bienvenido, Cherky, buenas noches. Acá son las 12 de la noche prácticamente, estamos rodeados de hinchas argentinos. Sí. Gente de la Academia Nacional de Música de París. Y bueno, le damos la bienvenida a toda la gente argentina, ¿no? Bueno, en realidad yo soy chilena, pero los argentinos son harto simpáticos, así que aquí estoy con él. ¡Aguanta, Argentina! ¡Aguanta, Argentina! Un infiltrado. ¿De dónde venís vos? Yo soy de Villa. ¿De Villa qué? No sé, no me acuerdo. Estamos tomando vino acá. Bueno, Mariano, ¿quién pagó? Para venir a Francia. Y bueno, juntamos plata y ahorramos, sabíamos que el Mundial este era en Francia y juntamos ahí mango porque queríamos estar alentando a Argentina. ¿Y a qué te dedicás? Yo trabajo de remisero allá. Bueno. En E6, aseguro, porque vos... Vendo rifa, loco, y tomo vino. ¿Cómo llega esa gente a Francia? Mirá dónde estaba el móvil del mundo. Mirá, mirá el móvil de París en el planetario. Ya está en Francia. ¿Cuánto tiene que usar de trabajar para estar en Francia? Ese era el móvil en París. ¿Qué me hicieron? ¿Cómo le pasa la plata a la familia? Mirá el móvil, ¿eh? Es difícil. Yo, como hincha de Boca, no me voy a olvidar nunca de ese famoso penal que no vio. O sea, que lo vio todo el mundo menos él. Eso, no se va a perdonar para el tribunal de París. No, a Boca le costó un campeonato, ¿no? Pero no importa, vamos a poner que fue penal. El de Luz fue la Manteca Martínez. Fue penal. Vamos a poner... No, 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 es que yo lo he... Después que lo vimos. No, es que yo lo he... Perdón, yo lo he... Digo, yo lo he reconocido. Pero no se me dejó redondear la idea, porque al final se me fueron por las nubes. Bueno. Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Por qué no me gusta el señor Mastrán? Porque eso era, en definitiva, yo puse lo del penal porque es una circunstancia. Pero lo que le quiero decir es esto. Tomé asiento, señor. No, si estoy parado igual. Quédese tranquilo porque estoy parado. Tomé asiento, señor. Le quiero decir lo siguiente. Que no me gusta el señor Mastrán, porque a mí no me gusta el referi que le habla a los jugadores. O sea, lo único que le faltaba al señor Mastrán era sacarlo a bailar en el medio de la cancha. O sea, parecía Alberto Migré. Parecía Alberto Migré. ¿Quién es el que me dejó en la cancha? Silencio. Me deja redondear, me deja redondear. No podemos colgar de la misma ganchera los mismos pedazos de carne. Bien. No, perdóneme. Señor, señor. Por favor, silencio. Yo creo que el señor Mastrán, no sé si fue un buen árbitro o un mal árbitro. Fue un árbitro. Y anteriormente había dicho que él tendría en la selección al pitufo pose. No, pará. Cholo, cholo, cholo. El cholo pose. Bueno, el cholo. Estuvo si mide un metro cuarenta. No, no, pará. No se puede tener un jugador de esa característica contra los alemanes. Ubicate un poquitito, por favor. Pero, hermano, pero ubicate vos. Si va a cabecear en un córre. ¿Quién es a cabecear? Perdóneme, usted se ha propuesto... Quizás el pose tendría que estar en la selección por su habilidad sobre la raya. Bueno. El señor Mastrán es uno de los mejores árbitros que ha tenido el fútbol argentino. Pero digas pavada, hermano. Pero si no le defendés te echan a la mierda, no te acuerdas. Si no piensas en un árbitro como Javier Castrilli. El señor se tiene que haber retirado a los 35 años. No, no, no. ¿Qué te digo, dígame? Yo creo que te estás equivocando. No podemos hacer acá un castrilismo y un Mastrán sin lismo. El señor Mastrán ha sido un señor árbitro correcto... Señores, los árbitros preferidos por ustedes, rápidamente. Usted, señor. ¿Vos tenés un pedo en la cabeza, hermano? Bien. Cherky, Cherky. Este país es muy generoso. Yo estoy trabajando en un medio televisivo. Es muy generoso este país. ¡Cállate vos! Y tenemos muchas pruebas de eso. ¿Vos por qué no te vas a recibir? Tenemos muchas pruebas. ¿Por qué no te vas a recibir del Aynman de Metegol, boludo? Ya, ¿quién sos vos que la radio... ¡Cállate la boca, boludo! ¡Basta! Es claro. ¡Cállate a Cherky! Vamos a cortar esta parte. Mastrán, yo te pido, por favor... Primero te ruego que me mires, porque necesito decirte algo que es importantísimo. Carlos. Exsecretario de la Asociación Argentina de Árbitros. Una trayectoria impoluta en el arbitraje argentino. ¡Pregúntele a vos! Un árbitro admirado y querido por la mayoría de sus colegas y respetado por los jugadores de fútbol. Un hombre que ha sabido granjearse, también, la calidez de la prensa. Yo te pido, por favor, que entiendas definitiva y paladinamente, para hoy y para todos los tiempos, que esto fue una joda para Tinelli. ¡Bien! Entró... Voy a dar a Carlos Lobe del programa, ¿eh? ¡Aplausos! 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 ¡Víate como trampinó! ¡Bien! ¿Qué dijo? ¿Y vos, petizo, la c*** a tu hermano? ¡Saludó a la Tinelli! ¡Saludó a la Tinelli! Mirá, cabezón, yo te traje en coche de Bolívar cuando era más cabezón que ahora. Sos un tremendo hijo de p***, cabezón. ¡Grande, Carlito! ¿Qué partido dirigiste? El partido fue en azul, Independiente de Bolívar. Contra Loma Negra. Contra Loma Negra. Para Rivadavia. La radio Rivadavia lo fue a cubrir y Carlito me trajo en auto. ¡Carozo! ¡Carozo! ¿Vos tenés la foto de Tinelli acá? ¿Carozo? No le digas carozo, viejo. Es decir, le digo suegro, entonces. Suegro, mostré la fotito. No, no puedo. Si nada, estamos en horario de protección, no. ¿Vos tenés una foto mía para mostrar? Perdón, perdón. Perdón, perdón, cortame la música. ¿Usted va a hacer que muestre una foto mía? Sí, yo me la banco con carozo y con el carocito que tiene al lado. Puede empezar a despedirse, ¿no? Esta es una foto que yo la tenía guardada en casa que vos me la diste en aquel momento cuando yo vine al programa. Queremos ver. El pueblo quiere saber de qué se trata. La noche del terror. No está mal, ¿eh? Te resaltaba mal la cabeza. Primer año de video marcha, está bien esta foto. Fueron tus inicios. Pero está bien, pero no está tan mal estoy acá. Sí. No, está mal. 10 puntos. Antes garmazo. Cabezón. Muy diferente estoy. Mucho, Marcelo. No, no estoy diferente. Hay 15 kilómetros que la devuelvo, ¿eh? Gracias. Bueno, pero te digo, la gente de Solanas con su cadena de intercambios RCI te regala una semana de estadía en México que se la podrías dar a las chicas para que se vayan... ¿A dónde? Bueno. Para vos, entonces, una semana de estadía en México con Solanas y RCI, se dueño del mundo. Además, volás con Aerolíneas Argentina, la mejor compañía aérea, con sus nuevos vuelos directos a México a través de Firenze Viajes. Y también te entregamos la tarjeta ASISCAR para que tengas la mejor asistencia en el viaje. ¿Vejas al Mundial o no? Voy al Mundial. Viajo el jueves 11 y, bueno... ¿El jueves a qué hora, Caroso? Así voy para tu casa. ¡Caroso! A las 19 y 40. A las 20. ¡Punto estoy en tu casa! No, porque mi hija me viene a despedir. ¡Veinte y una! ¡A las veinte 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 y una! Sí, acá está el amigo de Ventura. ¿Dónde está el amigo de Ventura? Cualquiera que está ahí. Acá está un representante. ¿Está todo bien? Sí, no se ve nada. ¿Vos estás representando a Ventura en este caso? ¿Le podemos dar un televisor de 29 pulgadas? ¿Cómo? Lo que usted diga. ¿Qué haces en Ventura vos? Yo trabajo, estoy en la mesa, en la entrada. ¿En la mesa de entrada? Bueno, un televisor 29 pulgadas de la gente de Ventura. Gracias, Carlitos. Bueno, quiero agradecer a vos. Y la gente de Jeva, juego en contra de Marianito Klos. Matalo. Sí, sí, sí. Lo levanto por el aire. No, es habilidoso. Lo levanto por el aire, vos sabés que de fulgada centro no me pasa. Entonces, quería hacer un desafío a la gente de video match. Cuando quieran, cuando quieran. Mirá el equipazo que tenemos, cuando quieran. Yo lo voy a jugar a carna, a todos los muchachos, así que no hay ningún problema. A carna lo viste, Juan. Gracias. Bueno, gracias. Un gran aplauso para Carlos Mastrán, se logra. Gracias, Carlitos. El televisor 29 ya está. Perdón, uno saludito y pela este papel. Mirá. Por favor. Hay 2.000. Está muy bien. Mamá, hermanos, tíos, primos. Mis animales. Mis abuelas. Para mis amigas, Paola, que ayer fue el cumpleaños. Romina, Nancy, Dolores, Laura, Agustina, Flavia, Natalia, Ingrid, Julián. Para mis amigos, los veterinarios, David, Débora, Nelly, Marita y todos mis amigos de San Cristóbal y del club de árbitros. Bueno, bueno, gracias. Gracias a la gente de Budweiser, la mejor cerveza del mundo, sponsor oficial de Francia 98, que me dijeron, te vamos a mandar un regalo que te va a poner muy contento. Están sobrecerrados y no sé qué es, así que prueben la cerveza que está bárbara esta. Es la preferida de varios integrantes de acá de VideoMath. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es? Cuatro entradas para ver Argentina, Jamaica y París. ¡Muy bien, Marcelo! Muchas gracias a la gente de Budweiser, son para mí. Muchísimas gracias, el 21. ¡Espectacular! Voy a tener que ir a París, no te puedo creer. Cuatro entradas para ver Argentina, Jamaica. ¿Es verdad esto? ¿Con quién vas ahí, Marcelo? Voy con Villarroel, con él, tú es él y a ver quién más tengo ahí para llevarlo y escoltores. Vamos los cuatro, entonces el primero que apareció ahí, plano de escoltores y apareció. Vamos a ir a ver Argentina, Jamaica y el 21 a París, vamos a ir un día. Bueno, vamos a ver al amigo Larry de Clay. Gracias, Budweiser. El amigo Larry de Clay cuenta unos chistes que son espantosos, pero no sé, bueno, pero mirá, mirá, lo tratan mal. Para mí es uno de los grandes humoristas del Café Concert. No lo entienden, genio incomprendido, mirá. ¡Bienvenidos a John, del Larry de Clay! Y soy de Clay porque soy de Clay, bolet. ¡Vocaste de joder! Mirá quién vino. Volquete de pan, apareció. Pero me agarró la depresión de entrada con este gordo. Creo que hay humor en el salón. En el salón menos arriba del escenario hay humor, gordo. Tengo uno espectacular. ¿En qué se parece un barco, un soldado y mi familia? A ver. ¿Qué se parece, careparche? En que el barco y el soldado tienen casco. ¿Y tu familia? Bien, gracias. No, eso está con el humor, este gordo. Pero vos te desflamé un pistón, gordo, estás dislocado. No habrá un psiquiatra en la sala, hermano. Tengo otro espectacular. No me nace, gordo, que son todos malos. Déjeme, ¿ustedes saben cuál es la sal que tiene peor olor? ¿Cuál es, gordo? La salpa de gata. ¡Bondi, gordo, gordo! Buename albóndiga con vos, yo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos, por casualidad, por el apecido, no sos pariente de Cassius Clay? No, ¿por qué? No, digo, para que te defiendan porque te llevamos a cagar a trompar. ¡Te vamos a mandar, querido! Pero dejate de joder, ni uno bueno tiene en el catálogo. Este es bárbaro, este es bárbaro. Dale, seguí, movidí, dale. Un momentito. El otro día voy a la veterinaria a comprar un perro. Digo, señor, ¿me puede vender un perro? Pequines, de mi mamá. ¡Dale! La verdad, de corazón, sos más pesado que Bacaúpa, hermano. No podés, es una metralleta de estupideces constantes. Bueno, señor, déjeme otro buenísimo. Dale, puta con gafas, aquí se amenazan. El otro día, un momentito, el otro día voy a una iglesia y le pregunto al señor cura. Dígame, señor cura, ¿en esta iglesia apartan mujeres de mala vida? Sí. Bueno, ¿por qué no me aparta dos para el sábado de la noche? ¡Lard River Lair! ¡Ah, cara de foca! Dejate de joder, ¿qué va a ser? Pero mirá qué objeto desagradable. El monumento a la bolsa de pedo con ese culo, el gorbo. ¿Qué trae? ¿Qué va a cantar, no? ¡Bienvenidos al show! De Larry y Pato Lanza. Otra vez con esa media, se viene así de charma. ¿Qué tal, amigo, Pato Lanza? ¿Cómo le va? Bien, Larry y Pato Lanza. Bueno, bueno, Pato. ¿Usted sabe por qué en Uruguay llueve poco? Escuchame, tatua de botero. Cerrá la boca. Cuando habla el muñeco, vos tenés que cerrar la boca. Y cuando el muñeco te escucha, no me va la mano, salame. Bueno, pero yo soy mentira. No sabe nada, Sandé. Bueno, vale. Dígame una cosa, Pato. ¿Usted sabe por qué en Uruguay llueve poco? No, no sé por qué. Porque está abajo del Paraguay. ¡Lárame! Eso es un pelandrún. Volvé a la carnicería. Haceme caso. Volvé a la carnicería. El último. El último. El último, muchacho. ¡Vamos, saluda para todos los que se va al horno! ¡Vamos, viejo! ¿Sabes una cosa, Pato? El otro día fui a comer langostas a un restaurante. Ah, ¿con esto? ¿Qué pasó? Nada. Viene el mozo, me trae una langosta y yo le digo, mozo, esta langosta le falta una tenaza. Y el mozo me dice, seguramente la habrá perdido en una pelea. ¿Y por qué no me trajo la que ganó? ¡Larry de Clay! ¡Vamos, te falta un tornillo de cerebrano! ¡En forma, en Las Vegas, soy gardero! ¡Larry de Clay! ¡Muy bueno, Larry! ¡Muy espectacular el pequinés! ¡Me encanta ese chiste! ¡El de Paraguay, Marcelo! ¡El de Paraguay! Bueno, ganás hasta 100 mil pesos con la super promoción de... ¡Bienísima! ...mantá un frente de un envase para participar en el sorteo. Y si sale elegida tu carta, te ganás 50 mil dólares. ¿Y si adivinas quién va a ser el goleador de un mundial? Duplicás el premio. O sea, 100 mil dólares. Además, dentro de los envases de las salchichas, que son espectaculares, podés encontrar tarjetas para ganarte el equipo de la selección. Manta una carta con tus datos y el nombre del goleador. A casilla de Correo 99, Correo Central. Antes del 30 de junio, ahí lo tenés. ¡Concurso! ¡Bienísima! ¡Adelante, Arturo! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! Arturo viaja al mundial. Y acá le dije, si usted no va al departamento policímetro, el pasaporte no viaja. Así que quiero ver. Cortame la música, a ver. Pasaporte argentino. Perfecto. Nombre y apellido, El Oso Arturo. Y claro, El Oso es el apellido. Lugar de nacimiento, zoológico. ¿Ah, usted nació en el zoológico? No sabía. No sabía que había nacido en el zoológico acá en Buenos Aires. Y que después se lo dejaron libre. Perfecto. Lugar de nacimiento, nación argentina. Ficha de nacimiento, 412 del 73. Dejate, joder. Está medio borroneado eso. 412 del 73. Estado civil, soltero. Muy bien. Y la firma del interesado, El Oso Arturo. Acá está la foto y en prisión dígito pulgar. Perfecto. Vencimiento, 31, 1 del 2000. Muy bien. Y acá firma El Oso Arturo. Perfecto. Está habilitado. Viaja al Mundial mañana, entonces. Se atrajo el pasaporte. Muy bien, Arturo. Bueno. Sí. ¿Vieron la publicidad de Impulse? La del desodorante. No sé si la han visto. El flaco que está posando desnudo para chicas que lo van dibujando. Y de repente comienza a excitar un poco. Vean la publicidad de Impulse. Porque miren, nos copiaron la idea. Esto ya pasó otra vez. Miren la publicidad de Impulse. ¿Usted la? Esta es. ¿La vieron? El flaco está posando en bolas para mujeres que pintan, ¿no? Y cuando... Y hombres que también pintan. Exactamente. Y de repente entra una chica y el flaco empieza a ponerse nervioso. ¿Ves? Ustedes saben, ¿no? O sea, no necesito decírselo. Mirá. ¿Entendés? El flaco comienza a transpirar. Mirá. Mirá. ¿Ves? Mirá cómo lo miran. ¿Ves? Está la publicidad de Impulse. Y comienzan a aplaudir. El flaco tenía lo suyo. ¿Entendés? Mirá. ¿Ves? Bueno, ahora sí les voy a mostrar por qué nos copiaron. Poné la verdadera publicidad de Impulse. Mirá. Esto es una copia de algo y ya salió la publicidad de Impulse. Mirá. Poné. Mirá. 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 ¡Oh, yeah! Disculpame, vos usaste impulsos. ¿Vos te pusiste impulsos? No, yo no. ¿Entonces vos? No, para nada. Chicas, ustedes, ¿ustedes se pusieron impulsos? Nosotras, no. ¿Entonces quién se puso impulsos? ¡Yo! ¡Vive a ti! Está bien. Todo sea por el impulsos. ¡Ay, qué cuento maldito! Justo que se me haya parado. Me vine a tocar el paquidón. ¿Se fue con el flaco? No entendí el final. ¿Se fue con el flaco? Qué raro. Bueno, vamos a la pausa. Próximo bloque, el programa de Antonio Carrizo. Y hoy el show del chiste va un poco más largo, ¿eh? Hoy creo que van a llegar a contar dos chistes cada uno. Dale, vamos a la pausa, porque se viene el programa de Antonio Carrizo. El que cayó, dice el amigo Claudio Schuh, dice actor. Es muy bueno el programa Antonio que viene ahora. Dale, vamos a la pausa. Enseguida seguimos con el show de Videomatch. ¡Vamos! Lo que hacemos aquí El de Paraguay es muy bueno también. ¿Dari? ¿El nombre del personaje? ¿El nombre? ¿El nombre del personaje? Renato Moscatelli. Renato Moscatelli. Ya está, ya está. Gracias. En Las Vegas, hoy, Gardel. Gracias. 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 Saluda es una 100 paquetes. Impresionante. Son bárbaras para comer ahora viendo los partidos de Argentina. Black실. Además, tienen ese sonido. Cortame. A ver, veamos. Cortame la música de esta vez. ¡Ay, Marcelo! ¡Hagamos todo lo mismo! Tengo un mejor sonido. A ver. Como dice Ganaona. Nos hace mal esto, eh. Las comandas para fritar. Claro, por eso. Anda, cómprala. No, tengo más. Estás como... No, Marcelo, no hagas eso con nosotros, porque eso es maldad. La gente que está mirando la televisión... No, no me lo voy a comer dos tiendas. Espectacular. Llegó el momento de que... Tragui, 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 tragui. De presentar el programa de Antonio Carrizo. Programa que se llama ¿Qué tiempos aquellos? Muchos, caen diferentes invitados diciéndoles que vienen a un programa tipo siglo XX, Cambalache. Sí. Donde hay un cómplice ahí en el piso, que hoy es el señor Alberto Anchar, que va a ser de cómplice. Y además hoy vamos a presentar la historia, una historia que nunca existió, de Renato Moscatelli, el guitarrista desconocido de Gardel. Mirá vos, Renato Moscatelli. Es una mentira total. Vamos a ver un video que lo armamos nosotros todos. Y va este actor que va a caer, que va a ser la víctima. Y además va a estar creo que el hijo de Renato Moscatelli ahí, que es una mentira total. Ya van a ver. Y un grupo de guitarristas también. Bueno, vamos a darle un gran aplauso a quien cae en esta cámara. Y miren cómo va a hablar Cacho Tirao de Renato Moscatelli. No existió y Cacho Tirao va a hablar como si lo conociera. Van a ver. Bueno, fuerte el aplauso para el señor Claudio Judice. Hola Claudito. ¿Cómo te va? Mirá qué ojos, ¿eh? Hoy estamos para mirar los ojos, ¿eh? Mirá. Mirá qué ojos. Acá está cámara. ¡Epa! Muy bien. Bueno, ¿cómo anda? ¿Su vida bien? Bien. Disfrutando del estreno de la película Cohen vs. Rossi. Anda muy bien, por suerte. Y bueno, hay una historia. Bueno, por ahí es muy largo y acá no hay mucho tiempo. Pero lo único que quiero decir es que estoy en esa película gracias a este programa. ¿Por qué? Te vieron ahí y te llamaron. Ajá. Muy bien. Así fue. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bombón Claudito Judice. Bueno, les voy a contar la historia. Bueno, ya se la conté. La historia de los guitarristas. Entró como un caballo y al final, primera vez que hay piñas. Ay, ay, ay. Se calienta mal. Lo van a ver así como lo ven divino. Termina mal esta cámara. Pero miren, por favor. Acá está la historia presentada por Antonio Carrizo. Observen, ¿eh? El guitarrista desconocido de Gardel. Miren esta sanata total. De acordarse, hermano, que tiene... Buenas tardes. Los voy a presentar ya. El señor Claudio Judice. ¿Cómo le va, Claudio? ¿Cómo está? Un gusto. Y Alberto Anchar. ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Muy bien. La pinta que tiene, ¿eh? Qué impresionante. No tenemos que ir después de verlo a él. Sí, impresionante. Yo, Claudio, vos, Claudio. Qué graro. Impresionante, ¿eh? Bueno, ya va a ver un testimonial. Un documental. ¿Te parece bien, Alberto? Sí, perfecto. Claro, con gusto. Señor director. Famosos fueron los tres guitarristas de Gardel que lo acompañaron por todo el mundo. Escucha, ¿eh? Lo singular de esta historia es que después de 60 años, documentos exclusivos desentrañan el misterio, logrando que aquellos que sabían de la existencia de aquel guitarrista ahora digan la verdad. Allá están. La verdad de Renato Moscatelli, el guitarrista desconocido de Gardel. Mirá. Sí, Moscatelli fue una persona muy importante. Mirá. Era muy amigo de mi padre. Claro, yo era muy chiquito, ¿no? Es una mentira. Ellos hacían un dúo de guitarras. Y tocaban, ¿viste? En las peñas, tocaban así en los clubes. Se comentaba, y él también comentó, comentaba que había tocado con Gardel, en la época gloriosa de Gardel. Renato Moscatelli conoció a Gardel en el mercado del abasto. Y junto a Razano y Tito Lusiardo, fue uno de sus amigos inseparables. Moscatelli era un jugador empedernido y como tal, le debía dinero a casi todos los prestanistas de Buenos Aires. Por ese motivo, muchas veces tuvo que escaparse de matones a sueldo, que lo iban a buscar a los conciertos pretendiendo que saldara a sus velgas. Pero ese problema no hizo medio en su relación con Gardel. Es más, lo seguía acompañando a todos lados, aun cuando se tenía que esconder detrás de telones y escenografías para huir de sus acreedores, que siempre lo iban a buscar donde cantara el sorsal criollo. Estábamos caminito, estábamos caminito, Moscatelli lo hubiera tocado así. Bueno, yo tomé muchas ideas de este señor. En las siguientes imágenes de Gardel, ahora hay quienes aseguran que se puede distinguir a Moscatelli buscando el bajo cartón. Debido a este inconveniente, Renato Moscatelli no pudo aparecer en las películas de Gardel. Siempre tocaba escondido detrás de cámaras, tal como lo muestra una imagen de la época. El biógrafo gardeliano Oscar Córdoba, oriundo de Medellín, fue quien descubrió esta increíble historia. Bueno, sí, efectivamente, este descubrimiento fue posible a un largo trabajo de investigación. En la película Cuesta Abajo, interpretada por Carlito Gardel, en una escena detrás de un ventanal, se ve claramente cómo aparece una mano y parte de una guitarra. Ese era Moscatelli. Además, en fotos e imágenes de los backstage de la película se ve claramente a este guitarrista desconocido de Carlos Gardel. Moscatelli se fue a vivir a la ciudad cordobesa de Berrotarán, donde enseñó guitarra en el conservatorio local. Renato Moscatelli, un personaje de una argentina de exportación. Perdóneme, Anchan, ¿sabías algo? Sí, por papá. Papá tocaba la viola y le pasó canciones a Gardel. Y Moscatelli. Perdóneme porque lo veo emocionado a usted. Sí, porque yo era nieto. ¿El nieto? Sí, soy, pero perdóneme la emoción. Tal vez el tanguero no deba llorar, deba llorar solamente cuando canta. Pero estas lágrimas que asoman lo hacen porque ese recuerdo me llegó muy profundamente. Disculpenme, Carlito. Anchan, yo hubiese. Perdóneme. Muy bien. Bueno, ahora van a comenzar los guitarristas. El nieto toca con un conjunto, con unos uruguayos. Sí. No, se van a terminar tentando. Miren esta segunda parte. Poné la segunda parte ya directamente porque es increíble. Y habla todo con la R como Gardel. ¿Entendés? Pero yo quiero contar mi historia. Escucha. Yo quiero contar que soy un gran cantor. De Targo. De Targo. Gracias a mi abuelo, a Gardel. Y tengo mis diferentes estilos, ¿verdad? Le voy a decir que de chico mame de todo. La verdad. Perdón, ¿a qué se refiere? No, no, para. No, no, perdón. Lo de la risa no. No, no, lo de la risita no. No, de todo lo que me cuento la influencia. Yo mame de todo, me entró de todo. Nunca le hizo asco a nada. No me di a tamaño ni envergadura en cuanto a la influencia artística. Está mal dicho, ¿cuál es el problema? Era muy lento. A Gardel también le gustaba un poco la timba. La tirba, a él le gustaba la tirba. Era lento. Lo que pasa es que la tirba, la timba, bueno, me puse muy a Gardel. Es difícil. Porque cuando uno gana, va con la cabeza re... Y cuando uno pierde, va con la cabeza re... ¡Arra, chico! Perdóname. ¿Qué sabe el tono que cuando... ¿Qué tono tenía puesto cuando estaba quieto, Mocateli? La mayor. Claro. Los tres dedos. Sí, porque con la menor no. No, tenía problemas. Con la menor tenía problemas. No, no, no. Y para tono, como dice. Lo mío fue más para el canto. Cuando toco la guitarra al estilo de mi abuelo y tengo a mis guitarristas, uruguayos ellos, que me acompañan... ¿Y por qué uruguayos? Porque nacieron en Uruguay. Yo... Tare. Perdóname, es un argumento irrebatible, ¿no? ¿Y sabés algo de tango? Eso es una interpretación del tango. Me gusta, me gusta escuchar a Julio Sosa, sí, pero... Un tanguito entero. ¿De las piedras? Sí, yo creí que era enterriano. Miren la tentada. No, pero yo creo que había nacido en Entre Ríos. Con tu Uruguay. Que lo llevaron a Uruguay de pibes. Sí, con tu hermano. A esos. Bueno. Yo voy a interpretarles una milonga a ustedes. Y se la voy a dedicar. ¿Sí? Yo vine ahí con mi acompañamiento, los Perges García. Se tientan los de atrás, mirá. Mirá, mirá. Perdón. Este... Mirá, mirá. El señor que está de aquí. Me río un poco. Está con la mano en el bolsillo, todos con su guitarra. Usted levantó la mano. Yo dije, los guitarristas de dónde son. Pero usted lo veo ahí. Y yo soy el que los presenta. ¿Qué la acompaña? Nos acompaña al canal. Nos acompaña ahí. Nos acompaña hasta acá al canal. Bueno, le voy a dedicar una milonga a los Presertos. Con la música de milonga sentimental. ¿La tienes, muchachos? Sí, va. Va. De Piana y Manzi. Milonga a los Presertos. Milonga a los Presertos. ¿De qué carajos se está riendo? Estoy emocionado, señor. Vamos, muchachos. Mira, una versión de Milonga Sentimental, ¿no? Para los Presentes. Vamos. Milonga para los Presentes que están aquí sentados. Les digo honestamente que son todos unos tarados. Qué suerte vino el amigo, el actor. Pará, 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 pará. Pero no puedo cantar, viejo. Pero, no, pero explica, ¿qué es eso? Eso lo expliqué recién. Es un homenaje a los señores con letra improvisada de música de Milonga Sentimental. Lindo homenaje. Pará. Vamos, vamos a... Eh, cantá lo que quieras. Pero no está que sea la gente. ¿Antonio? Dice sentado rima con tarados. Ah, mirá qué chiste. Bueno, sin agredir, ¿puedes cantar? Bueno, siga. Bueno, pero no me... No, quiero cortarte más. Estamos, macho, porque la noche que te corto te va a dedicar algo a una patada en el oro. Te hice un plazo también. ¿Listo? Vamos, vamos. Ahí arranca. Viene peor la canción. Qué suerte vino el amigo, el actor Alberto Anchar. Se vino pa' ser testigo. Oiga, vaya, se ha ca... García, mi guitarrista. Y es un hombre muy cortés. No, no, no. No como Claudio Yudice. Y habla pura boludez. Me enojo con todo el mundo. Y lo digo que me pierda. García, andate a la mierda. Ya está, ya está, ya está. Adiós. Ya está, ya está, ya está. Adiós, ya está, boludo. Adiós. Adiós. Ya es, pará, che. No, pará. Esperá, sacá el salame ese. Quédate acá. A mí no me tengo que soltar. Quédate acá. Pero pará, querido. Está loco, ¿qué se pasa? Levantá la mano otra vez y te tiró otra granada de mano. ¡Bien! 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 ¡Sacalo a este boludo! ¡Sacalo! ¿Y a vos qué te pasa? ¡A vos, sacalo! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Sacalo que Don Boyo se se mata! ¡Basta! 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 ¡No te pierdas! ¡No, vení, vení, vení! ¡Baná, te pierdas! Vení, 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 quédate. ¡Vámonos! ¡Llevan los tangueros! ¡Se toman el buque de los tangueros, por favor! ¡Está loco! ¡Che, se termina esto! ¿Qué pasa? Pero por favor... ¡Tómatela! ¡No, vení, che! ¡Che! ¡Basta! ¡Sacalo, aguante! ¡Baná, vení! ¡Me estoy rompiendo los micrófonos! Por favor, querido, esto es una barbaridad, es lo último que esperaba yo encontrar en un programa de televisión, querido. Esto es una basura, es que es un grosero, es un loco, es un... Pero no me caes a pedos a mí. Callate en la boca, es un inimputable ese tipo. Tomátela, 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 terminado. Por favor, le voy a decir a Claudio, que es un chico encantador, que hoy he conocido, que esto es una joda para Marcelo Tirelli. ¡Otra vez! Sí, 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 la fuerza me tiene contigo. ¡Sí, Claudio! Ven acá. Yo guardo a mí que sos de fuerza, porque no soy amigo. ¡Qué impresionante! Saludalo, saludalo, vení, vení. No estoy para jodas, boludo. Vení, vení, vení. ¿Se puede hablar? Todavía no fui a Florianópolis. No puede hablar. No puede hablar. Ese día se había... Esto fue un 20 de marzo. El 20 de marzo se había caído un chico en un pozo. Ah, sí, sí, en San Nicolás. En San Nicolás. Y estábamos todos pendientes que lo rescataran. Y más o menos fue para la hora que ya más o menos se venía viendo que no iba a pasar nada. Estaba sacado. Sí. Sí, sí. Se notaba. ¿No fuiste a Florianópolis en el... No, todavía no usaste lo anterior. Todavía no lo usé. Bueno, ahora Solanas, con su cadena de intercambios RCI, te regala una semana de estadía en México. ¿Conocés México? No. No. Muy bien. Con Solanas y RCI, se dueño del mundo. Además, por Aerolíneas Argentina, que es la mejor compañía aérea, con sus vuelos directos a México, a través de Firenze Viajes, y también entregamos la tarjeta a CISCAR para la mejor cobertura en el viaje. No, están de paro los de Aerolíneas, ¿no? No, los de Aerolíneas no. Eso es Air France. Aerolíneas está bárbaro. Estamos llevando a todos los pasajeros, ¿eh? Sí, sí. Bueno, le damos un aplauso a Claudito Judice. Y a ver si le da suerte Prama. Gracias Prama, enganchó una película, ¡epa! Por otra. Gracias. Y me pide por Ventura que se acaba de ir, ¿eh? Después te lo charlamos. Ventura, saludos, saludos, en serio. Bueno, gracias a Tabernita y Jeans, ¿eh? Y a Transportes Cruz del Sur. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Ventura, mañana hablamos de ese tema. Bueno, vamos a la pausa. Ya volvemos. Llamar a escultores mañana, 807. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Ya viene el show del chiste, ¿eh? Está bien. Enseguida seguimos con el show de Videomarche. Último bloque del programa. Ahí se viene el show del chiste. Yo les voy a decir algo. Los voy a presentar ahora. La gente les va a dar un gran aplauso. Si son buenos los chistes, hacemos una segunda vuelta. Y si son malos, queda en la primera. Un aplauso para el gordo, Fainá. ¡Mira! ¡Mira, yo! El diario es para la crash. Arranca, Fainá. Muchas gracias. Escucha. ¡Oh! ¡Oh! A ver, vaya. Baje acá, Fainá. Lo necesito acá. No te jodes. Resulta que va un gallego a ver un telegrama. ¿Me entendés? Bueno, señor, ¿cómo pongo? Ponga lo que le voy a decir así como le digo. Jorge Chancenbas, te paso a recoger a las ocho. La gente dice, discúlpeme. Esto es Argentina. Puede poner, te paso a buscar. Yo soy español y esa palabra es una palabra válida. No estoy diciendo ninguna grosería ni nada por el estilo, señorita. Jorge Chancenbas, te paso a recoger a las ocho. Mire, rápidamente, no se enoje. Voy a consultar con mi jefe. Vamos, rápido, señorita. Tengo todo el día. Va rápido, jefe. Tienes razón, esto está en la lengua castellana. No está diciendo nada malo. Bueno, no hay ningún problema, señor. Eso es lo que quiero ver. Vamos, ponga rápido. Me dijo, Jorge Chancenbas, te paso a recoger a las ocho. Exactamente. ¿Cómo se pone Chancenbas? Así. Jorge Colón, vamos. Y ese, un señor agarró y se tomó esa pastilla, vio, para la pastilla viagra. Viagra, para la elección. Para viagra, vio, para viagra. Y se tomó tres pastillas. Y dice, ¿qué lo pareces? Y mi señora se fue. ¿Y qué problema te haces, boludo? Agarrá a la muchacha. No, para la muchacha no necesito pastillas, boludo. Sergio. Sí. Dice que un hombre va con un nene de cinco años al psicólogo. El psicólogo le dice, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a decir usted? ¿Por qué viene? Porque vengo, vengo por este reverendo Zoret. No, pare, pare un poquito. ¿Qué haces? Un nene, es una criatura. Sí, pero la conducta que tiene este hijo de mil. No, pare un poco. ¿Pero qué haces? Un pibe de cinco años, ¿cómo le va a pegar? ¿Cómo le voy a pegar? ¿Usted porque no lo conoce? Este guacho de mierda. ¿Pero qué, muchachito? ¿Pero qué está loco? Hay que tratarlos. ¿A usted, no al chico? Váyase, déjenmelo dos horas. Yo le voy a encontrar la solución. Váyase. Se va el tipo. Vuelve a dos horas, golpea. Toc, toc. Y sale el doctor. Sí. Si se escucha, me encontró la solución. Sí que encontré la solución. Usted que tiene guita, múdese. Múdese de barrio, esa es la solución. ¿Me mudo? Esa es la solución, el pibe. Sí, pero no le di la dirección. ¡A ti, hijo del puro! El último. Por favor, esto sucede en un pueblo. Preocupación, no le gusta. Entonces, a la mamá le dice... En los pueblos muy típicos. Claro, ¿qué puedo hacer, mamá, para que mi novio no se avive? Mirá, en la noche de bodas, que es ahí donde por primera vez van a tener relaciones, te vas a meter, ¿viste esos petarditos que se tira, pum, chasqui, pum? ¿Viste los petarditos? ¿Dónde? ¿Dónde entra el enano? ¿Viste que se va a meter el enano? Bueno, ahí lo ponés. Bueno, entonces, el tipo ni se va a avivar y vos le decís, si hay un ruedito, le decís, ah, ese fue Virginito que se asustó. Ah, bueno, dale, púselo, pete, pero lo que pasa es que no encontraba el chiquipún ese. Encontré una bomba de estruendo esos triángulos de Navidad. Bueno, llega la noche de bodas, y upi, pum, 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 joda, joda, joda. Piesa en unción, mi amor, soy toda para vos. Entonces va el chabón, arremete con el enano y ¡pum! Se recompone más o menos y la mira para disimular, dice, ah, ese fue Virginito que se va volando. Bueno, decíle que vuelva, que se llevo mi pelota. No, fueron buenos, pero no hay más tiempo. No, son las 12 de la noche, no hay más tiempo. No, no hay más tiempo. No, fueron buenos, pero no hay más tiempo. Otro día tenemos que arrancar más temprano. Otro día les propongo algo, no hacer el último bloque, ir en otro bloque más adelante. ¿Puede ser? Bueno, perfecto, listo. Bueno, nos despedimos. Nada más, muchas gracias. ¿Cuándo arranca el Mundial? Ah, no, el miércoles que viene, todavía falta. Bueno, el lunes nos volvemos a encontrar en el show de Videomatch ya con todas las notas de Francia, porque el equipo está todo viajando mañana viernes rumbo a París y a Santetín. Nada más, muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta el próximo lunes. Gracias por todo. Gracias, América. Chau, 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 chau. ¡Chau! Ya viene el lunes. ¡Un momento más! ¡Un momento más! ¡Un momento más! ¡Un momento más! Ya viene el equipo del Mundial pegado a Videomatch desde París. ¡Un momento más!